Como si canastero del monte vengo Tengo el pelo largo y los ojos negros Si me das tu vida te daré mi anhelo Si me das tu sombra te daré mi cuerpo Si me das tu beso, tu corazón sincero te daré sueño Por ti yo quiero escapar de este dulce sueño que me está quemando Por ti yo quiero olvidar y el viejo recuerdo Aquellos años que me está matando, que me matará Con la luna clara me llaman tu sombrero Y por encaricia y en el espacio del tiempo Se une en fuego y agua y se forma nuestro sueño Con la luna clara me llaman tu sombrero Y por encaricia y en el espacio del tiempo Se une en fuego y agua y se forma nuestro sueño No estoy intentando, me he puesto a trabajo Yo quiero olvidarla y esto es un fracaso Ay, como me duele el queridita gitana Ay, yo no se mare, no se enamorarla Vente gitana conmigo Que llevo ilusiones de viejo camino Y al amanecer el alba Te daré mi sueño bañado de plata Con la luna clara me llaman tu sombrero Y por encaricia y en el espacio del tiempo Se une en fuego y agua y se forma nuestro sueño Con la luna clara me llaman tu sombrero Y por encaricia y en el espacio del tiempo Se une en fuego y agua y se forma nuestro sueño Con la luna clara me llaman tu sombrero Y por encaricia y en el espacio del tiempo Se une en fuego y agua y se forma nuestro sueño Con la luna clara me llaman tu sombrero Gracias por ver el video